¿Se dan cuenta amigos que muchas veces el resentimiento y la rabia que generan cierto inmigrante hacia los chilenos es provocado por ellos mismos, por los mismos inmigrantes, por sus altitudes? ¿Hay algunos inmigrantes que son, actúan mal? Miren este video, compártanlo, porque de verdad son ellos mismos los que hacen que el chileno sienta resentimiento. Ellos mismos. Que estén bien, hasta luego. Jairo, amiga miren, le voy a decir una cosa, lastimosamente yo me gano dos millones de pesos diarios más que ustedes, cualquiera de ustedes, y puedo comprarme el auto que a mí me dé la gana. Y bueno, y es más fácil cumplir la ley entonces, si usted gana tanto dinero. Yo tengo mi fábrica de muebles y me puedo comprar el mueble que yo quiera, cuando yo quiera puedo comprar el auto que yo necesite. Gracias, no le puedo decir nada. Pero no tiene papeles. Haga todo legal. Si ustedes quieren hacer noticias, no me achaquen. Estamos haciendo noticias, usted puede ganar toda la plata que quiera, y si lo hacen regla está perfecto. Oye, las tiene todas prepotentes, mala clase el gallo. Que de verdad que no sepa que lo entristamos, es darle, de verdad que... Yo me puedo comprar el auto que yo quiera. Pero perfecto. No asume ninguna regla, no le importa nada. ¿Por qué no saca la licencia? Si se queja de Chile. Porque todavía no tengo documento chileno. ¿Y por qué no saca la revisión tampoco? No saca el permiso. Porque el permiso lo iba a sacar el dueño que estaba al carro, porque todavía está al nombre del dueño. ¿Ve que no sirve nada tener plata si uno no tiene educación y compra la norma? Es que la plata no hace la educación. Ya pues. ¿La plata no hace la educación? Pero que yo no me dio una riana mesa. No, pero ahí dio un esclavo, la plata no hace la educación. Yo no me gastaría con la educación. Oye, pero además... No, y se contradice, porque en un principio dice que él no tiene la plata como para sacar el carro, el auto. Sí. En un principio, y ahora dice que gana dos millones. Y en un principio dice que él generalmente no maneja el auto, que no saca a otra persona, pero también reconoce que hace todo lo intenso.